¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a otro programa más, un programa más de Sin Pelos en la Lengua con Patti Curri e invitados. Adelante Patti, bienvenida. Oye, ya se extrañaba estar aquí en cabinita. La semana pasada no estuvimos porque era el Thanksgiving. ¿Qué tal la pasaron en Thanksgiving? Bien, bien, bien padre. Ay, mira, el teléfono, está sonando el teléfono. Ya se está llamando porque es un tema bien interesante que estamos viviendo en el día a día, en el diario vivir. Entonces, las experiencias en las, no en las redes sociales, en las aplicaciones de citas para encontrar el amor de tu vida. Y tenemos invitados el día de hoy. Ah, qué bueno, qué bueno. Grecia, gracias. Sí, por aquí estoy yo. Grecia, gracias por tenerme aquí presente. No, pues gracias por estar aquí. Y mi compañera aquí, Mariala, que estaba perdida la chica. Aquí presentes. Estamos aquí presentes. Vamos a hablar de este tema sin pelos en la lengua, la neta, de las netas. Las experiencias que ha tenido cada quien, y voy a contar las mías, es que... Agarra el, este así. Por aquí entra al audio, no por arriba, por aquí. Ah, que lo ponga así. Ándale, así como está. Así. Ahí está. Ok, pues chicas, bienvenidas. Vamos a hacer un buen programa, buen chismecito. Bravo. Y, pues, feliz Thanksgiving, porque no las había visto. Feliz Thanksgiving. Y ahí se van a conectar también algunas personas. Entonces, ¿hay una llamada o qué? Se cortó. Ah, ok. Pero la podemos invitar que llame otra vez. Ah, ok. Pues que llame otra vez quien nos llamó. Porque había varias personas que me preguntaron por el número telefónico, y se los mandé. Porque dice, tengo, uf, historias para contar. Ándale. Y nosotros estamos aquí para escucharla. Ay, para contar también, ¿no? Sí, bien. Bueno, yo para aprender. Sí, para aprender, porque fíjate que acá mi amiga está muy... ¿Cuál es la palabra cuando estás muy...? Buena. Escéptica. Muy inéptica. Escéptica. Escéptica. ¿Quién? Yo. Ah, eséptica. Yo la soltera. Sí, eséptica por las aplicaciones de citas. Las daily apps, el match, el Tinder. ¿Cuántas hay? Bumble, Hinge, yo en cambio soy súper pro dating apps. Sí, y también nos vas a contar tus historias. Tú, Teo, ¿tienes alguna historia? ¿Tienes alguna aplicación? Todavía no. No, no es necesario. ¡Ay, sí! ¡Ahí le sobran! Hasta ahorita no he hecho falta todavía. Bueno, vamos a comenzar con algunas historias. Gracias, gracias. Cuéntanos una anécdota que tuviste en una de las aplicaciones. ¿La mejor o la peor? Empecemos por lo bueno, no me asustes. Por lo bueno. Ándale. Bueno, como les estaba comentando hace un ratito que hablamos un poquito de esto. Cada vez que he salido con un muchacho, ya sea que conocí por Tinder, Humble, Bumble, perdón. Hinge ha sido una oportunidad. Hinge, cuéntame de esa porque no me la sabía. Sí, Hinge, Hinge y Bumble son aplicaciones donde conoces a un target de hombre como diferente. O sea, Tinder, siento que el propósito del hombre y de la mujer que está ahí presente es más como para a lo que va a encuentro sexual. Hook up, sí. Te voy a decir una cosa, Tinder era algo muy distinto hace nueve años, yo conocí a mi esposo, ya me lo divorcié, pero lo conocí ahí, tuvimos ocho años juntos. Y era más antes, era más como para relaciones serias, pero sí he escuchado que últimamente es para hook up. ¿Quieres una noche loca? Una noche de copas, una noche loca y te metes aquí. En Tinder. En cambio, en Hinge, en Bumble, hasta puedes poner los settings para que te consiga un hombre que tenga estudios, que gane no sé cuánto, que sea no fumador o que fume. Más requisitos. Sí, más requisitos. Más refinados son los requisitos. Ándale, sí. ¿Tú tienes Tinder? No. Ah, ya no. No, pero yo he usado todas. Yo he usado todas en su momento. Ok. Sí. Bueno, y bueno, y entonces, los requisitos. Ah, bueno, de hecho, Hinge y Bumble hasta te tiran preguntas tipo juego para que haya como un ice breaker en la conversación. Es más dinámico que Tinder, si lo podría decir así. Y en cada aplicación he conseguido gente, casi toda gente buena, casi siempre experiencias positivas. A mí me encanta, me encantan los dating apps. Fíjate que a mí también. A mí me encantaron. O sea, a mí siempre me han encantado. Salió todos los días con un man diferente, con una comida diferente, conocer a alguien diferente. No, porque cuando yo uso dating apps, es casi siempre que estoy saliendo de un breakup. Y el dating app es una oportunidad para yo recapacitar y decir, no, sí lo puedo pasar bien con otro hombre, porque abundan los hombres buenos, abundan los hombres divertidos, la estoy pasando cool. Y entonces bajo del pedestal a esta persona con la que terminé o que me dejó. Oye, y sabes que también, por ejemplo, tengo amigas, ay, ¿cómo le haces? Por lo menos a mí, si no te vas a ir a acosar con ellos. Y es lo que piensan, no tienen esa mentalidad, no sé. A mí me encanta conocer gente, yo soy muy platicadora y es, yo pienso que es una buena forma de socializar. Porque si no hubo química, si no hubo algo más, que podría ser una amistad. Y a mí, yo me quedo con muy buenas amistades. Por ejemplo, Brian es una muy buena amistad que conocí y nunca pasó nada, ni nada, ni nada. Pero tenemos una muy linda amistad y sabemos los dos que eso es lo único que va a haber. Voy a su casa, lo visito, tomamos unas copitas, una cenita, lo que sea, y no va a pasar de ahí. Entonces, y es una lindísima persona. Entonces, es como que a mí me agradan también mucho. Sí, no es mandatorio tener relaciones con la persona. No se va solamente a eso, puede esforzar amistades. Y es lo que yo quería preguntar. O sea, de todos modos, si no se hace una relación, si no se cambian como para date, para salir a otra cosa, entonces, de todos modos, puede salir una buena amistad, ¿no? Sí, definitivamente que sí. Conocer amigos nuevos. Y nunca, sí, ajá, porque también es difícil hacer amistades. Tú vas a un restaurante, tú vas a lo que vas con tus amistades, no es de que estás viendo quién está en aquella mesa para saludarlo. Y es muy buena oportunidad para conocer gente y hacer amistades. Porque el MomBumbo también tiene la opción para buscar amigas y para buscar gente de negocio. Correcto, networking. O sea, tiene networking, tiene las tres opciones, lo cual a mí me parece muy, muy padre. Ándale. Cuéntanos tu experiencia buena. Bueno, que no vamos a asustar aquí a la amiga al ratito ya. La vamos convenciendo primeramente. Mi experiencia positiva fue que conocí a un muchacho de Angola. Está aquí con una visa de estudiantes hace muchos años. Nos conocimos por Tinder. Yo tenía 19 años. O sea, estaba recién empezando a usar dating apps. Salimos como por tres meses. O sea, fue como una relación, no a largo plazo, pero tres meses es algo. Y fue él el que me ayudó a salir de un breakup, de un despecho, de un enguayabo, como le digan en sus países. Sí, porque era un man que, vamos al parque, vamos al museo, vamos a la piscina, vamos a salir, vamos a ir a comer. Y era como que me mantenía distraída y me ayudó a sacar de la mente y poco a poco del corazón a esta persona con la que yo había terminado. Eso para mí fue una experiencia positiva. Y hoy en día somos grandes amigos y hasta para ciertas cosas de negocio nos hemos ayudado. Fíjate, hasta salió hasta una oportunidad de networking con él. Sí, es que sí, o sea, ya te refiero como a mí, me compré el seguro y ya me empiezan a referir con otra gente. Entonces a mí se me hace como que es mucho más networking cuando no hay una química con alguien. Sí, sí, una buena manera de socializar, conocer gente nueva y hacer negocio también, digo. Sí, pero también hay los que salen muy intensitos. Bueno, a mí nunca me ha salido, nunca he tenido una experiencia mala, 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 pero sí el intenso que está. Pero quiero verte y quiero ya, y ya a mí ya, ay, me, me, ¿cuáles son las cosas que a ti te, así, dices, hasta aquí que es el apagón y no quiero volver a saber de esa persona? Que de primeras me digan para tener relaciones sexuales. Ah, rápido, o sea, se van así al grano, bueno, a la papaya. Sí, eso a mí no me gusta. Mira, no, pues sí, ¿a quién? Sí, lo otro que me... No, además de si les gusta, ¿cómo que no? No, no, claro. Hay mujeres que también, hay mujeres que también. Sí, o sea, tienes que primero conocer y salir. A ver, vamos a una cita tú y yo, y te digo, ¿no te gustaría ir a mi casa? ¿Qué me vas a decir que no? No, sí, claro, pero ¿para qué? ¿Y luego llegamos? ¿Para qué? ¿A ver una película o qué? Vamos a ver una película, 3X. Sí, no, pero estás diciendo... Vamos a hacerla. Vamos a hacerla. Vamos a hacerla. Vamos a hacerla película. Es que estás diciendo de que te digan luego, luego que quieren... Por eso. Pero si es de la mujer la que te invita, pues bueno, pero el hombre que esté así de volada que quieras, pues ahí yo pienso que ahí pierdes la... A menos de que ella también, pero es que está difícil saber, ¿no? Si ella también lo que quiere es... Ándale ya. No, al grano, somos adultos. Sí, somos adultos y al grano, pero pues no, a mí me gusta que me cortejen y que me conquisten y que no. Pues a eso iba. Para que te den ganas. A eso iba. Otra cosa que detesto son los mensajes sin esfuerzo, las conversaciones sin esfuerzo. Que me manden un W, Y, D, what you're doing, eso a mí no me conquista. Ay, a mí también. Pregúntame por mi día, interésate por mi día a día, por mi trabajo, vamos a tener una conversación que vaya más allá de, hola, ¿qué haces? Hello. Exacto, exacto. Y luego, y luego que ni la palabra es completa. El otro día me pusieron, digo, ¿qué significa eso? Porque no sabía, o sea, yo soy señora mayor, no soy jovencita para andar... No, te pusieron unas iniciales. Sí, así como W, what you're doing. Ajá, ajá. W, ajá. Y, o sea, ¿qué significa eso? W, T, F, what up? What the fuck? Así le dije yo, W. ¿Está alguien en la línea? Sí, vamos a ver quién está en la línea. Aló, 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 buenas, buenas, buenas. Bueno, buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, ¿alguien en la línea? Hello. Hello. No nos escuchan. Ah, espérame. Aló, buenas tardes, buenas noches. Hello, hello. Hola, hola. Hola, hola, hola. Se arrepintieron, se nos arrepintieron. Sí. Les dio miedo. Sí. ¿Hay alguien en la línea? No. Se escucha como que está en la línea. Se escucha como que está en un avión. Sí. Hello. ¿Ya se conectó a nuestra amiga Liliana? Sí, ya está Liliana. ¿Ya está Liliana? ¿Ya está Liliana? También Liliana. Hola, Liliana, ¿cómo estás? A ver. Hola, aquí estoy conectada. Hola, un saludo. Un beso. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¿Y tú? Pues aquí en vivo con ustedes. Muy contenta de que me hayan invitado a este programa y está muy interesante todo lo que están hablando. Oye, y cuéntanos, pues, ¿cómo son tus experiencias en las aplicaciones dating? Bueno, de hecho, tú hace muchísimos años me contaste de una. Ay, Dios, yo soy el culpable de todo el mundo. Me acuerdo. Yo creo que tú me dijiste de una que se llamaba match.com y me registré y todo, pero nunca me animé a conocer a nadie por, no sé, algo les veía mal a todo el mundo. Yo a todos les veía mal, algo malo, no sé. Yo creo que no estaba muy segura yo tampoco de que era exactamente lo que estaba buscando y yo me imagino que eso también tiene mucho que ver. O sea, si no sabes exactamente lo que estás buscando, ninguna aplicación te va a servir. Ajá. Tienes que estar súper segura de lo que no quieres y de lo que sí quieres. Sí, exacto. Y luego, este, bueno, ¿te saliste de las aplicaciones? Sí, esa, de hecho, creo que la pagué por un año, súper cara y creo que una de las primeras veces que salía esa página y eran, ¿qué? Como 600 dólares o algo así, súper carita y así como que no, 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 no veía nada, nada interesante para mí. Sí, pero me estabas contando que ya tuviste una muy buena experiencia y no la querías comentar. Sí, de hecho, mira, ya cumplí un año de casada. ¡Guau! ¡Felicidades! Sí, sí, acabamos de cumplir el año, así que una semanita. Ahí nos estás mostrando el anillo, el anillazo. El anillo para cuándo, el anillo para cuándo. Ajá, y oye, ¿cómo fue que lo conociste? Platícanos un poquito de cómo fue el match. Bueno, súper excelente porque yo creo que todo tiene que ver porque ya sabes exactamente lo que no quieres en una persona. Cuando sabes exactamente lo que no quieres, haces una, una, hace cuenta como, como un, un filtro en tu, en tu cabeza, haces un filtro exacto donde lo, todo lo que no quieres y cuando, y cuando ya sabes exactamente lo que buscas en una persona. Si no, fíjate, de hecho, he estado hablando con mi hermano hace mucho, unos dos años, y me dijo, cuando, si tiene dos nos de cinco, ya con que tenga dos nos, no es. Están en tu lista, tú haces una lista de nos, por ejemplo, que no sea alcohólico, que no sea, que no sea, que no sea, que no sea, o sea, machista, o sea, todos los nos. Si tienes, si tienes, si tiene uno, perdón, dos nos, ya es un no completo, o sea, no le buscó. Entonces, yo me. Este tenía todos los is. Sí, este tenía todos los is, todos los is. Bueno, en el, la aplicación donde conocí a mi esposo, fue en Facebook Dating. Dating, ándale, hay que bajarla. Y de hecho, conozco a muchas personas que han encontrado a la persona correcta y la persona de su vida ahí, porque te das cuenta, no nada más de lo que ponen, sino te das cuenta de los tipos de amigos. ¿Qué tienen? Tipo de, tipo de manera de ser, tipo de, como, simplemente, cómo se expresa. O sea, son otras cosas que no te lo van a poner en ninguna aplicación. Sí, exacto. No te vas a dar cuenta hasta que, hasta que la conoces a la persona. ¿Cuál aplicación? El Facebook Dating. Oh, Facebook Dating. Está tan bien usado. No, ay, apagó en el mismo. ¿Tú no sabías, Teo? No, pues, espera, mi amor, pero, pero, ¿te acabo de separar hace cinco meses? Pues, ya te estás viendo lento. Es más, es más, Liliana no sabía, ¿verdad, Liliana? ¿No sabías? Pues, no, yo, yo me enteré por una amiga que le contaron, hace cuenta que, oye, supe de alguien que me dijo, y las dos la abrimos. Este chisme se derramó por Quilus, ¿por qué te separaste? Sí, todo el mundo, que todo el mundo se enteraba. Cuenta el chisme, ¿cómo te enteraste? Mi hijo es un libro abierto. De hecho, oye, mi libro va a salir este año, entonces, ahora sí que va a salir literalmente un libro abierto. Todos tus matrimonios. Todo, 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 todo de lista. Todo, todo, vamos a poner ahí. Oye, Cintia dice, Paty es la Cupido de Houston porque yo también le dije a ella de Tinder. Sí, mira. Oye, soy muy buena para encontrarle marido a todo el mundo, pero no va a encontrarme yo. Pero mira, me gustó lo que dijo ella de que ha salido con otros que le sacan del corazón lo que tiene porque yo duré 29 años de casado entonces todavía está así como que Todavía tambaleas Por lo menos te va a ayudar a bajar No llores, no llores Sí, 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 es cierto Es cierto, es cierto No, pero es muy cierto Se me hizo súper interesante que Liliana dijo que hizo una lista de cosas que no quería encontrar Yo la tengo mi lista No, esta lista es muy buena, pero una recomendación para los que están escuchando esto Esa lista, el universo te lo va a conceder mejor si manifiestas en positivo En vez de que no tome, que sea un hombre sobrio que sea sano, o que no sea pobre que sea abundante, que tenga riqueza Y el universo te lo va a En serio Que sea muy seguro de sí mismo Lo pongan en la machista Que sea generoso, proveedor Y yo puedo pedir que sea proveedora y que me mantenga Pues buena suerte Por ahí, ahí te deseamos mucha suerte Es un universo A mí lo que me encantó en la aplicación era que ponías exactamente la estatura El tipo de cuerpo Qué hobbies Tenemos muchísimo en común Hace cuenta que nada más dos personas Bueno, todas las que estaban registradas Solamente dos personas Estaban a suerte que el 99% conmigo Y una de ellas Una de esas personas Pues ya no me gustaba Cómo se expresaba Cómo se expresaba La forma de expresarse Entonces eso fue un no para mí Y ya Ese no tenía no Eso ya nomás le quedó uno Sí Antes de conocer De hecho, antes de conocer a mi esposo O sea, en persona No nos conocíamos en persona Solamente por mensajes Y nos platicábamos Y me encantó Que coincidimos en muchas cosas En muchas formas de pensar Forma de ver las cosas Por ejemplo, nuestros hijos Algo que sí aprendí en mi vida Es de que Lo he visto en muchas parejas Cuando una persona tiene hijos Y la otra no La mayoría de las veces Hay conflicto No entienden Porque no entienden El concepto de tener hijos No lo saben No entienden Ni siquiera les pasa por aquí Pues hazle uno Hazle uno Para que entiendan No, no Lo bueno es que Él ya tiene una hija Y yo tengo mis hijos Y nos entendemos perfectamente bien O sea, nos llevamos No era con él Con nuestro hijo Hay una comunicación muy buena Con los hijos Y también Entre ellos Eso Yo creo que es el Punto clave Que yo Yo encontré En todo esto Buscar exactamente La persona Que es para ti No No forzar las cosas No Exacto Y eso es muy padre Lo que dijiste Y tú también Grecia Que El tener la lista O sea, yo tengo mi lista Y a mí me han Han criticado ¿A poco tiene una lista? Sí, cuando yo voy a una cita Yo hago preguntas Y yo como que estoy interrogando Plática amena Pero sacando Sacando, sacando Y la vez pasada lo dije O sea, un güey que no tiene A mí que me encanta viajar Un güey que no tiene ni pasaporte O sea, no va a haber Ni en mi segunda cita Es más, no va a haber ni cita Porque eso lo preguntas Cuando estás en el interrogatorio Las llamaditas y los mensajes Entonces para mí No es negociable Que no le guste viajar Ah, no No, no, no Ahí Cero negocio Para ti que es algo no negociable A mí se me hace que ella No es muy exigente No, sí No me gusta que no tengan dinero Y que no sean trabajadores Y que no sean exitosos Porque yo me considero Una mujer exitosa Yo soy independiente Yo tengo mi casa propia Y yo no voy a tener Un hombre que Exacto Porque si no me dicen Que soy interesada Y yo Así me dijeron A mí Porque es mi opinión Es como yo pienso No, y sabes que es importante Pensar en el futuro Yo pienso Si yo llego a casarme Con este hombre Y le tengo hijos Yo tengo que tener Un hombre que sea Que sea proveedor Y que por lo menos Durante el primer año Me permita a mí Estar en la casa con mi hijo Exacto Eso no me lo va a dar Un hombre pobre Si eso yo Me fijé en eso Y así fue Yo los primeros 10 años No trabajé Porque estaba con mis hijas Y sus actividades Muy importante Exacto Y tú Mariela Lo que es no negociable No, espera Voy a empezar por recordarte Que yo soy escéptica al tema Ah, sí Ella es la que no tiene Las experiencias Y la que queremos convencer No es ser negativa Sino precavida Precabida Ok Entonces porque cuando Tienes hijos Tú eres soltera Y no tienes hijos Yo en mi caso Bueno, y tú Pati Los tienes ya Y ella Y ella también Este Liliana Bueno, los niños Están casados Los tres Ya, gracias a Dios No, pero cuando Estabas divorciada Anteriormente Ah, claro Claro Pero espera Lilian Pero tus hijos Ya están adultos O están pequeños Ya casados Los tres Ah, bueno Es diferente Yo todavía tengo adolescentes Y tengo dos mujercitas En casa Entonces a mí me preocupa El hecho de que yo no sé Qué maniático Me puede encontrar O psicópata Y quiera intentar Hacer algo a mis hijas ¿Sabes? Entonces eso No es que sea negativa Sino yo pienso Que soy precavida Entonces Pero nadie te está diciendo Que los vas a llevar a tu casa No, el problema Te voy a decir A lo mejor Un punto número uno Un punto número uno Nunca, 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 nunca Nunca llevarlos a tu casa Nunca Claro Claro, me imagino que eso Debe de ser sentido común Cierto De entrada Pero te voy a decir una cosa Hace muchos años Cuando yo estaba 19, 20 años De aquellos tiempos Cuando tú sales a Club X Entonces fuimos con unas amigas A un club Y pues me repartí teléfono Con un chico chévere O sea, guapo Nos la llevamos Bacano Lo que tú quieras Y nunca nos O sea, salíamos a comer Here and there Nunca lo invité a mi apartamento En ese tiempo Yo vivía con mi hijo mayor Nada más En mi apartamento Y nunca lo invité Un día de repente De la nada Ese tipo me estaba tocando La puerta de mi apartamento Una mañana Nunca lo llevé Y me dio mucho pánico Porque yo salí Y le digo ¿Y tú qué estás haciendo acá? Era un muchacho joven Y todo Pero así como llegó él Puede haber otro abusivo Y desde entonces Yo creo que quizás Por eso quedé yo Sí, por esa experiencia Sí, las experiencias Nos dan los miedos Por ejemplo, el otro día A mí me mandaron flores A la oficina Y yo dije ¿Y de dónde agarraron mi dirección? Todo lo mío De mi negocio Está público O sea, y me llegaron Las flores a la oficina Fue un lindo detalle Y todo No fue un psicópata Pero fue un buen detalle Sí, entonces yo a veces He pensado en que Sí, sí Porque las malas Acá compañías Me dicen que de repente Que trate Que intente Y pues obviamente Yo me quiero dar la oportunidad De conocer a alguien Por supuesto Pero a la vez Me gusta como Soy un poquito en Chapala Antigua Me gusta como ese Como me lo imagino No sé Ese encuentro así Que cruzas la mirada Y que de repente Tú piensas Que por aquí Así me gusta Sueña 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 Cántale Mira Es que Ven te digo Ven te digo Casualmente Yo no sé qué pasa O es porque así Yo lo he determinado Pero las personas Que yo he tenido Han sido así Así Que crucé Que de repente Nos vimos Y un accidente Y así me ha sucedido Yo quiero eso también No es verdad Entonces Tiene unos libros Y luego Empezó a llorarte a recoger No es En verdad En verdad Que sí Me ha sucedido así Todo ha sido como Porque No sé Las causas Me gusta quizás Un poco más casual Que causal Entonces Yo pienso que cuando Lo causas Depende de lo que Estemos hablando Pero en este caso A mí me gusta La casualidad Y no la causalidad Oye ¿Sabes que también Ese puede ser un psicópata? Sí También puede ser un psicópata Sí No 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 Que puede No determina Dónde lo conociste Para quién vaya a ser la persona Sí Entonces Pero bueno Sí es cierto Y sabes una cosa A mí también Me encantaría conocer Así que lo volteé a ver Por eso ahora en la vida Veo muchas películas de Hallmark Y así pasan Todos se enamoran así Y es un sueño Para una mujer Encontrar A ese Amor De Su vida Pero mira No es que sea mi sueño Todas mis relaciones Me han sucedido así Entonces Estoy bien segura de mí Yo creo que ese camino A veces Sí Es que así como lo mueve Lo bate Hay algunos Se hizo el chocolate Se hizo el chocolate Vamos a ver los comentarios Las llegas desde ahí o no A ver Si los pones ahí La intuición Te lo va diciendo Esa es verdad Dios nos dio un buen recuerdo Con la intuición Eso Para que Écoleco Por ejemplo Ahí dice La intuición Te lo va diciendo Ahí No la llegas ahí Para leer el mensaje Claro Hay cosas que no son negociables Sí, Cintia Sí, es cierto Claro La intuición Te lo va diciendo Dice Cintia Dice Cintia Que la intuición Te lo va diciendo Sí Y luego hay otro Pero también O sea Nunca te salvas O sea Yo pienso que Igual y puedes pensar Que la persona Perfecta Está enfrente de ti Y pues Nunca la vas a llegar A conocer Como dijo Una vez Un actor Este Roldán ¿Quién se pida? Dijo Ya tenía 52 años De casado Y dice Que nunca No ha terminado De conocer A su esposa O sea Imagínate Puedes estar 50 60 años Con alguien Y nunca llegas A terminar De conocerlo Entonces Exacto Es verdad No, fuesen el divorcio Toda tu vida Toda tu vida Entonces Lo que Mucha gente busca Es solo Romanticismo Y el romanticismo Se termina O sea Tienen que entender Que el romanticismo Termina Tiene un tiempo Y cuando Ves las cosas Fríamente Con la mente Sanamente Y como Son las cosas Así A lo más claro Que se pueda Es cuando De verdad Te das cuenta Que esa persona Que está frente a ti Es la correcta Sí Como dice aquí Cintia Pati es la culpable De que yo conociera A mi marido en Tinder ¿Ves? Así es Yo he sido ocupido De tantas Que les he dicho Andra, ves El amor te va a tocar El amor de tu vida Ahora que te estoy insistiendo Cuando Ya Oye Ya venías de cobrar Pati Ya ahora sí Voy a cobrar Voy a Ay Haz tu propia aplicación Sí Patricia Matchmaker Sí Ándale P-T-M P-T-M Me suena ese negocio Vamos a comenzar ese negocio Y lo dice Jerry Saludos a todos en cabina El soltero codiciado Teo Alvarado La curry del amor La curry del amor Y así ocurrió Ya te visualicé Así como cupidas Ya Ni modo Con las únicas alitas Chicas Les tengo su Próximo prospecto Esperanza Saludos a Esperanza Que está conectada Este Bueno Y vamos a Platícanos otra Anécdota Tú Grecia Que nos ibas a contar Y ahorita les voy a contar una mía Estamos hablando de la negativa Yo les conté una Una positiva Una negativa Bueno Nunca Nunca Vayan a la casa del muchacho En la primera cita Eso se los digo No lo hagan Don't Yo lo hice Este Después que fuimos a comer Primero Pero bueno Terminamos yendo a su casa Lo cual estuvo totalmente incorrecto Porque yo no sé con qué clase de psicópata Yo voy a Encontrarme Pero era más joven Y el tipo era súper guapo Y comimos deliciosos en el restaurante Y la pasamos No Odeamos a lo que íbamos Tenía micropene Pero eso lo ibas a ver En la primera cita O la quinceada Bueno Pero pasó que Fue la primera Y lo conocí mediante Dating apps Y para mí Esa fue una experiencia totalmente negativa Sí Pero te hubiera pasado No Pudo haber puesto su biografía De Tinder Ay no Lo van a Oye Tinder debería tener esa opción Ay no Pero eso se me hace Muy discriminativo Pobrecito Bueno Pero es que tampoco sabe usar otros recursos Pero entonces ¿Por qué? No Porque el micropene No No determina Si es buena cama o no Pero es que tampoco sabe usar otros recursos Pues Ah Porque hay hombres que no les importa No es de que no saben Sino que no Piensan en ellos Hay hombres creativos Sí O no saben O no saben Porque dices que era jovencito Entonces todavía quizás estaba Descubriendo No Le era más grande Ah ok Ok Pero bueno Negativo Pero como dices tú Por eso digo que tienes que saber exactamente lo que quieres Si no sabes lo que quieres Vas a Pero entonces tú vienes y cuando empiezas a platicar con un muchacho Le preguntas ¿Qué size? Es lo que te iba a decir Entonces ¿Le preguntas o qué? ¿De qué tamaño? Si quiere la mano chiquita, gordita, chaparrita La va a tener chiquita Y le siento que se ve en ese pato Entonces Mira la monona que tiene Teo Nada más Está presumiendo de su mano Nada más Y les voy a decir El tamaño de pie es mentira Sí Mentira 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 total Yo tengo un patón que También bonito Sí Que estaba chiquito Le decían en el microbus No Hay una regla de la L y el de la pistola Y yo creo en eso ¿Cuál es? Cuéntalo El de la L es que si el hombre es muy alto Muy Ya o sea Bien alto Es probable que la tenga corta Y la de la pistola Es que si es bajito el hombre Más bien puede tener Bueno Pues bueno Mi ex me dio de chaparrito Y estaba bien Ah Viste Estaba bien El negro del whatsapp está al tope Ese era Él y pistola junto Pero sabes que Una experiencia Ahorita que dijiste de ir a la casa de alguien Yo fui a una cita Y era una persona conocida En Woodlands Empresario O sea todo Y salimos varias A comer varias veces Y un día me dijo Voy a cocinar en mi casa Ven Yo no veo nada de malo a nuestra edad Si alguien te invita a comer O sea cenar en su casa Y eso Creo que ya estamos adultos Y sabemos lo que sí Y lo que no Bueno pues fui Y se puso a ver la reina del sur La con Que dijo que la miraba Era gringo Y que la miraba Y no sé qué Y que no sé qué No sé qué Entonces Intentó El movimiento De quererme abrazar Le digo Espérame Espérate Si me dices Te conozco Y Y entonces Dijo ¿A qué viniste? Le dije Tú me invitas a comer Ajá Tú me dices Sabes que quiero Que vengas a comer Y Espero esto Yo no vengo Le dije Yo no me voy a acosar contigo Y tú crees que me voy a acosar contigo Con mi pinche comidita ¿Y qué me hiciste? No Estoy muy loco Y ni te conozco No, 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 no A lo mejor Como dices Si hay la atracción Si hay Yo siento que cuando no hay la atracción fuerte Al principio Se puede ir ganando Un hombre Pero son muy Tontos Por no decir lo peor De que piensan que Ah, ya vino Ya vino Ya la tengo Y no A una mujer hay que conquistarla Si no existió esa atracción De inicio Cañón Entonces Esa experiencia la tuve Y no Y ahí me fui Y le dije No me hubieras invitado Cuando te he ido por la cena Porque Espérame, espérame Es que te estoy apuntando Pues para aprender Toma nota Anota Anota por favor Teo Lo de nunca enviar W Y D What you doing No Ni what's up Oye Y tampoco dices Que pex No, tampoco Yo no uso nada Que pex Que onda Que hay A la mexicana Sonaste a María Félix ¿Te acuerdas? Cuando dijo Oye Las flores Las flores Tienen mal negocio Duran un día Y hay que agradecerlas Todo el mes Así como Querían hacer una comidita Y ya Así como que No, no, no Espérame Sí, ese es el problema Que muchos hombres piensan Que Ah, ya te van a llevar a cenar Ya 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 ganaron Ir al costón contigo O sea, no Es parte de La conquista Es parte de De que me hagas Que me interese Sí, del cortejo Los hombres tienen que esforzarse Yo he aprendido eso Mientras más edad He ganado Yo exijo más El mensajito El mensajito El mensajito El mensajito Sí, así es El que quieres Es un celeste Que lo cueste Oye Liliana Dice Cintia Que te ves guapísima Ay, muchas gracias ¿Lo estás leyendo? ¿Perdón? ¿Lo estás leyendo? Ah, no No lo vi Ay, mil gracias Cintia Besitos Te quiero mucho Ahí está Y les voy a leer aquí Tengo A una experiencia Que me mandaron anónimamente Mira, me mandó varias Esta persona Ha estado bien activa Le vamos a poner Charlotte Ándale Dice Chatting Ay, es que está en inglés Lo voy a tener que traducir ¿Verdad? Chatting to a very Yo lo digo Tú lo traduces ¿Te parece? Dale Chatting to a very Atractive white Woman For a couple weeks Que estaba hablando Con una mujer Muy guapa Americana Muy buena conversación Después Se dio cuenta Que estaba casada Eso también pasa No les ha No les ha Pasan los dos Pero esta Esta persona O sea Una relación Lésbica Sí Es de una Lesbiana Estaba saliendo Con una mujer Y no se dio cuenta Que estaba casada Seas De la preferencia Hay que ser honestos ¿No? No, era nada más Para aclarar el punto Porque me quedé perdida Con el nombre Charlotte Charlotte Después descubrí Que estaba casada Pero dijo Que su esposo Que para su esposa Estaba bien tener novia En otras palabras Tener una pareja Sexual Eso se ve muy seguido Se ve muy Se ve más como una hora Que las parejas Que tienen muchos años De casada Se aburren Y andan buscando Por fuera Pero las relaciones Están abiertas ¿No? Entonces Pues Es que la opción Siempre está ahí Oye Hay una llamada A ver si se lo siento Aló Aló Bueno Bueno Algo está pasando Por ahí Que nos escucha Hola Hola ¿Hay alguien por aquí? Hello Hello ¿Y si nos debe estar escuchando? Porque pues aquí se indica Que si está escuchando las voces Dile que nos escriba Que nos escriba No ¿Quién sabe? A ver Aquí me está diciendo Que está en espera La tendrás en hall No No ya está acá Ya la tengo acá Estará en mute ¿Estará en mute? No Ella Ah Posiblemente Que así nos escucha Pero nosotros no le escuchamos a ella Ajá Y aquí está Pues es el ruido que escuchamos El ruido que escuchamos Es el teléfono Ahí le pongo en mute Ajá Y ahí le quito mute Ella sí nos escucha No soy yo Liliana Oye Ay Ya habló Quería decirte Muchas gracias Yo me retiro Les mando un beso Gracias Mucho éxito en tu programa Sin pelos en lengua Y muchas felicidades O bueno Liliana les cuento Estuvo conmigo Hicimos el programa Sin pelos en la lengua En la tele Hace algunos años Y Liliana Éramos compañeras del programa Sí Por eso le quería decir Que hoy se nos dio De nuevo Estar en un programa Que se llama Sin pelos en la lengua Excelente Gracias Liliana Por contarnos Y muchas felicidades Que sigue el amor Saludos Besos Saludos Adiós 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 Bye Ahí las Eso es un buen Testimonio de fe Una mujer que mediante Sus redes sociales Conoció su actual esposo Y tengo dos amigas Que también pasaron por lo mismo Para ponerte el panorama Más bonito Más positivo Cintia le platicó Cintia Aquí en la radio Le platicó Hace dos o tres semanas Que ella conoció Yo le empujé A que pusiera el Tinder O sea Ella es la culpable Te estás dando cuenta Sí Ahí nos comentó Yo creo que Paz ya está Que me casa Porque me casa Sí ya Ya quiero Ya quiero que todos Se me casen Ya No No yo no quiero casarme Todavía No Estamos muy jóvenes Estamos viviendo La segunda juventud ¿Verdad? Sí 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 Y bueno Pues yo conocí A mi ex esposo Ahí en Tinder Fue una buena relación Fue una buena relación Pero como tú dices Vas conociendo Y como dices Psicópatas O lo que sea Pues resultó ser un Narcisista Narcisista Y eso Pero pues no Te vas dando cuenta Y no ves las Las reflex Las señales Pero porque cambian Después de que se casan No, él cambió antes Y yo todavía me casé Porque estaba bien enamorada Bueno, pero es que pasa Un cierto periodo ¿No? En donde empiezan a sacar Esas señales Que a veces no ponemos atención Quizás porque no te había pasado Sí Pero ahora que ya Te volviste Eh Eh Experta en narcisismo No sé si te quería ser experta Los vuelos a los narcisistas Pero ahora ya reconoces Sí Ahora ya reconoces Ahora puedes diferenciar Eh Cuando la persona está cambiando De inmediato Tú ya sabes Para dónde va Ya sabes que lo debes de evitar O lo tomas O lo dejas Sí Cero tolerancia Tiene Patricia Cero tolerancia Para Para el control Yo no sé cómo Nunca Siempre había pedido Dios Nunca quiero un marido Machista Ni controlador Ni nada Y mi primer marido Fue cero 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 Y es lo que yo aprendí Lo que era una relación saludable Me dejaba hacerme Y decirme dejaba No me gusta usar ese término Porque pues no era mi papá Yo podía ser Pero siempre con el respeto En nuestro matrimonio En nuestra relación Y no había ningún de ese tipo Pero entonces Mi segundo matrimonio Y mis amigas veían eso Pero yo no lo veía ¿Qué cultura era tu primer matrimonio? Americano Eh Y el segundo Portugués O sea europeo Europeo Pero criado Americanizado Bien americanizado Porque él no Pero sabes una cosa Yo cuando él hablaba Las cosas que decía Y todo Decía Oye te parece mexicano Pero es que sabes Bueno les contamos un secreto Las dos compartimos La misma nacionalidad De novios No el mismo hombre Ese Es otro programa Que bueno que es clavar Casualmente Mismo nombre Descendencia europea Nacidos en Estados Unidos Y la misma nacionalidad Con una Este Ideología muy americanizada De clase europea Una cosa rara Lo que yo te puedo decir Que descubrí Porque los europeos En general Son muy open minded Pero ellos En específico Tienen como una Como una vaina Machismo Muy latino Los portugueses Los portugueses En específico Bueno esos Portugueses Porque yo he hablado Con otras amigas Que están con portugueses Y nada que ver Bueno yo he conocido Tuyo el mío Y otras dos personas Que no tienen nada No he tenido nada Yo que ver con ellos Pero parejas de amistades Y sí Entonces Tienden a ser Como el mexicano Machista Sí yo no quería decir Países Pero bueno Ajá Por ahí No es que si Yo soy mexicana Y el mexicano No todos Pero el 90% Son controladores Machistas A mí me da risa Porque me tiran el rollo Y en el Facebook Uy no Y viene un cliente Y me dice No hombre Si yo saliera contigo A mí me mataras Le digo Pero por qué te mataría De un pinche coraje Cabrona Le digo Es que no soy No soy cabrona Sé lo que quiero Sé lo que acepto Y yo no voy a permitir Que mi pareja Me quiera controlar En el sentido de que Ay no trabajes O no vayas esto O no hagas esto O sea no Somos seres independientes No porque estamos En una relación Dependemos de alguien Y eso Es muy importante Cuando lo entendemos Tendríamos Si lo entenderíamos todos Entendríamos una relación Muy saludable Pero las relaciones Se convierten en tóxicas Porque uno y el otro Quiere controlarlo Y no solo el hombre hispano También veo mucho Un programa que se llama Nighty Day Fiancé ¿No lo has visto? Sí Entonces Entonces vienen Chavas de Venezuela De Colombia No solo mexicanas Del Centroamérica Y yo siento lástima Por el gringo Como los pedos Que le hacen En los teatros Y como Y no La mujer al gringo Sí La mujer al gringo O sea No entienden la cultura Y es que no te importo Le hacen unos celos No entienden la cultura Que el americano Te va a dejarse Y te va a respetar Pero quieren tener Al controlador Narcisista Machista De su país Y no es así Y luego Le encontró Una de ellas Le encontró Uno labial Al americano En el carro El americano Honestamente Yo creo que el 90% Son fiel Versus El hispano El 90% Son infiel Así lo veo yo Yo no te salgo Con hispanos La verdad Yo no salgo Con hispanos Y aquí mi amiga Te puede decir Por lo mismo Porque una Te quieren controlar Estamos hablando De hispanos Hombres y mujeres El 90% Son infieles Estás hablando Nada más De los hombres Pues es que La mujer Te está O sea 9 de cada 10 hombres Son infieles Yo siento que sí Yo conozco Unos dos Y son infieles Yo podría decir No infieles Pero muy machistas Entonces como que Pero es que infidelidad Es ya que le estés Echando el rollo A alguien más En las redes Y estás casado O estás en una relación Eso ya es infidelidad Para mí No necesariamente Tienen que estar Acostando con alguien más Sino El hecho de estar Floreando Floreando Flirteando 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 Con alguien más Ya es ser infiel De acuerdo con eso Sí, sí es cierto Y es de ambos lados Sí Pero Ben Yo te quiero preguntar a ti Con tantas experiencias Que tienes en las En las dating websites Entonces cuando tú estás Con una relación Apagas La aplicación Te sales de la aplicación O Empiezas con una relación Y ya cuando las cosas Empiezan a ir mal Ya estás brincando La siguiente O cómo haces Qué haces Qué buena pregunta Cuando estoy en una relación Estable Comprometida Cero dating apps Porque yo soy muy Muy entregada A mi pareja Y muy respetuosa En ese sentido Pero si estoy Si me dejan O dejé yo Lo primero que sí hago Es descargar Mi dating app Y ya me meto En una etapa De multidating Chocala estamos igual Multidating here and there Un día contigo Un día con él Pero ¿Sabes qué? De eso Perdón que te interrumpa De eso Hemos tenido conversaciones Con Patricia Porque algunas personas Piensan que Porque una mujer Soltera Está saliendo Con dos Tres personas Es una Peutea Y realmente Mientras tú no estés Con una persona Establecida En una relación Pues es válido Porque tú no te estás Yendo a ver con cada una Persona para ir a acostarte Y tener sexo Sino porque estás conociendo Y todavía tú Tienes que besar los tapos Todavía no sabes Cuál es el ideal Y sabes que Como dice una amiga Que ahí yo Que nos está escuchando Un beso Es como un vaso de agua No se le niega a nadie Yo te niego besos Yo sí Yo también Te tiene que gustar A ver Jerry Quiere saber Pregunta ¿Volverían a confiar En las redes Para volver a buscar parejas? Claro que sí Totalmente Sí Sí es que No por culpa de uno La van a llevar Me están convenciendo Me están convenciendo Ya he aprendido Que a mi expareja No es la última Coca-Cola del desierto Y el dating app Me abre un mundo De oportunidades De opciones Puedo conocer Un montón de hombres Sí porque mira Por ejemplo Este Lo primero es Lo físico Miras la foto Y miras Las cualidades Lees Lo que Esa es la otra pregunta Las fotos que ponen ahí Que te ha tocado salir con Es igual O también usan ¿Cómo le dicen? Filtros Filtros Nunca he corrido Esa suerte De conseguirme un hombre Que no se parezca Al que vi en las fotos Si se parecen todos Yo también Sí Pero yo A mí me gustan feos ¿Sí? Sí Es que la guapa Tienes que ser tú Claro Los hombres feos Se esfuerzan más Es impresionante Es cierto Es cierto Muy verdad Es que el guapo Se compite contigo Sí Se cree Se pelea por el espejo Exacto Mira Panzoncito así Y narizón Me encanta No me digas Pero Y con dinero Y que me haga reír Pero no pancita No pancita Pancita Narizón Que me haga reír Y que tenga dinero Ándale El problema no es lo feo Exacto Y que sea un hombre sano Como que Que no Que ya haya sanado del pasado Eso de que tenga Eso es lo más importante Heridas del pasado No ¿Saben una cosa? Yo aprendí con mi Con mi marido Que conocí En las Él estaba divorciándose Él estaba Y me mamé Tres años De la relación El divorcio Él llegaba Del juzgado Él llegaba Del abogado Con un carácter Echando madre Que no sé qué Que no Peleando Y es algo Es algo Que nunca Vuelvo a hacer Si estás separado Es lo que te digo Con eso aprendí todo O sea Todos los límites De patria Ahí hay que haber parado Pero es que sabes En ese tiempo Estábamos bien Nada más que Estás tan enamorada Tan ilusionada Que Ay mi amor Todo va a estar bien Hasta lo consuelas Lo apapachas Y todo Y yo era feliz Con él Yo era Él era mi todo Pero o sea Yo estoy aquí platicando contigo Ya me reí No Ya vi Ya te gustó Algo es de querer con él Si es que no ha pasado algo Ya cuando no estoy yo ahí O sea Yo ya no pude con eso Porque yo me desgastaba Ahora Venga les pregunto Ustedes piensan Que los hombres Que están en un dating website Es porque Porque lo hacen ahí Porque no son capaces De ir a un restaurante Y hacer contacto así Directo con las personas Porque están cortos De autoestima Porque Porque son malos Porque en una dating website A lo mejor no enseñan Y no muestran Lo que de verdad ellos son No Yo te puedo decir ¿Tú utilizas? No Yo los utilicé Como dos años Pero Un hombre Si es inseguro De sí mismo Para ir a hablar A una muchacha Uff Se va a tardar bastante Y entonces Ellos es más fácil Son shy Mandarle un mensaje Y comunicarse Comunicarse así En vez de hacerlo en persona Ok Porque sienten como Que les sale más fácil Miedo al rechazo No No solamente Si lo vas a rechazar Sí porque Parte de la inseguridad Es el miedo al rechazo Interno que traes Les sale más fácil Por un mensaje Sí porque es difícil Ver a una muchacha ahí Y luego irle O sea como que Y luego que ella te va a ver O sea que te crees Porque prefieren Bueno me vas a rechazar Por mensaje O en línea Pero no en persona En persona Se nos hace peor Que Más humillación Sí Y ahora te imaginas Una muchacha Con sus amigas Y luego quieres Ir a hablar con ella Y que todas las amigas Empiecen a reír O a burlar de ti Cosas así Todo eso nos corre por la mente Sí Por eso es que Un hombre Muchas de las veces Prefiere Esperar hasta que está sola O mandarle un mensaje Pero yo no creo Que sea por inseguridades Como 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 dices tú Yo creo que en el mundo Que vivimos ahora Que estamos tan ocupados Es de que Donde conoces gente Ya no vamos a los antros Como íbamos antes A nuestra edad Por lo menos yo no voy a antros Yo voy a un restaurante Y sí Yo veo que Que hay dos Tres guapetones por ahí Pero ni yo me voy a levantar A hablar con ellos Ni ellos se van a levantar A venir a hablar conmigo A lo mejor Como dice Mariela Si cruzáramos las miradas Y nos sonriéramos O algo así Puede que sucediera algo Pero cuál es el porcentaje De que eso pueda suceder Entonces yo creo Que las redes se inventaron Por esa razón Una Estamos muy ocupados En nuestro trabajo En nuestra vida Los hijos Si somos divorciados O sea X y Y Y luego otra Es como ¿Cómo? 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 ¿Te le acercas a alguien? Y que te rechazas Yo como mujer No me le acercaría A un hombre Porque lo dices tú Ay que me dijera Qué pena Que me va a decir No, no te toman por mal O sea Tú te acercas a un hombre Y piensan que Una mujer fácil La mujer de la vida alegre Sí, sí, sí No, fíjate que A mí se me hizo muy raro Mi hermana menor El esposo de ella La contactó por Instagram Y así es como se conocieron Y empezaron a salir Y se hicieron novios Y ahora se casaron Nice Pero cuando ella me dijo No, es que me mandó Un mensaje por Instagram Dije, va chica ¿Cómo? ¿Cómo que te mandó por Instagram? Sí Es que así se comunican Todos ahora Va Sí Sí, es que toda la gente Y hay cosas buenas Y hay cosas malas Porque hay gente que sí soltera Y hay gente que no Sí, y es que si lo conoces Si lo conoces tú a él Él es muy tímido Es muy tímido Y tartamudea Entonces yo creo que Por lo mismo es que Él mejor le mandó mensaje En vez de en persona Ir a hablar con ella Sí Por lo mismo de que A lo mejor dice No, pues Y en el mensaje Era como cuatro C's Y luego ¿Cómo estás? Oye, imagínate Y luego nervioso Es tartamudea más Sí Sí, exacto Porque la gente Cuando tartamudea Es decir Ay, pero qué bueno Es una historia de Para cuando Cuando agarras Que tendría el valor Para ir a hablar con ella Y luego Llegas así en frente Y te quedas como que Ya te haces pipí No, y ahora No, pues te invito un trago No Porque también está eso De que mucha Mucha gente Ha pasado por cosas malas Que le echan algo Entonces ya es como que Bueno, pues ahora ¿Cómo le hago? Y es como dices tú Bueno, me invitas a cenar O me invitas a tal lugar O a ver A dónde Pero tiene que ser Un lugar donde también La mujer se vaya a sentir segura Sí Si no entiendes No, vamos a mi casa A ver Netflix Pero espera Pero mira el tipo ese De Tinder O sea, a mujeres profesionales Que diríamos que son inteligentes Cayeron Cayeron Redondas Les robó dinero Era un tipo muy guapo Hablando de dinero Hubiera sido un hombre Que de alguna manera Te hubiera impresionado al inicio Porque tú te dejas llevar como Sabes Pero cuando me pide un dólar Lo manda Block Ah, sí, sí A mí me pidieron También eso me patrocinó Pero al mismo tiempo Él sabía cómo persuadir Entonces si siempre Un tipo que siempre te provee Te da Y te lleva por lo más alto Entonces tú vas a venir fácilmente Y le vas a creer Porque sabes que Él siempre te patrocina Pero yo tengo una pregunta Como usted dice Que pasó por todo eso Con su esposo Que se divorció Ok Usted dice que tienen Una lista de cosas Que requieren O bueno Lo que quieren ustedes Para un hombre Usted dice No, pues es que yo estaba Bien enamorada de él Que no importaba Que él estaba pasando por eso Entonces En esa lista Que ustedes tienen ¿Cuáles son Unas de las calidades Que dicen Bueno, estoy enamorada Está bueno Sin esa no la checan No importa Es que a esta edad Ya es muy difícil Porque están enamorada Uno dice La lista sale sobrando Está bueno Pero esa es una cosa Como dice Mariela Yo no había tenido Esa experiencia Y ahí abrí los ojos A muchas Yo no había estado En una relación tóxica Ni mucho menos Abusiva Y ahí es como que Si ahora El hombre Está divorciándose O no ha estado divorciado Por más de un año o dos No salgo con él Ok Para no pasar esa situación Claro Para evitar esa situación Ajá Y luego otra es Las señales que él me dio Desde el principio Que yo Ay, es que me ama Ya quiere que me vaya a la casa Porque me extraña No, es el control No estás aquí No quiero que andes Con tus amigas en la calle Pero uno no las ve Y lo que estamos diciendo De qué Del Tinder Te iba a decir Ellos Son tan astutos Que buscan víctimas Una mujer con el autoestimo baja También Puede ser una mujer Como este Que con una mujer Profesionista Guapísima Millonaria Y tener autoestima muy baja Que cualquiera que te Venga a ver el bonito Vas a caer Sí Entonces Yo siento que Nos buscan El narcisista busca sus víctimas Y todas tienen la misma Y tienen el ojo para El ojo clínico Sí Para detectarlas Y hacerlas caer Y yo siento Era bien astuto El del El del Uno Nosotras como estamos fuera Pensamos ¿Cómo tan tonta Me pide dinero Ya está ahí? Sí Pero si ya estás en una relación Con alguien Y estás enamorada Por ejemplo Me ha pasado Necesito tanto y tanto dinero Aquí está Te presto ¿Por qué? Porque ya estás en esa relación Y me has ayudado tanto Y ya está Entonces ahora Ahora yo Me toca ayudarte Yo no tengo problema con eso ¿Eh? Eso es justo lo que les pasó a ellas Sí Y eso es lo que les pasó Será Bueno Yo pienso que el amor será porque Una mujer que es exitosa Tiene su carrera La está lleno bien Lo único que le falta es El amor El amor Y empezar una familia Entonces Al primero que llegue Y que le hable bonito A este es Este es Y luego ahí se enamoran Y le dan Ellas le empiezan a dar todo A esa persona Y en realidad Las quema Sí O sea Les queda mal a ustedes Y luego ya es cuando una mujer pone Esa pared Sí Y entonces para que uno vuelva a entrar A enamorar a esa mujer Yo creo que se hace más difícil todavía Porque como dice usted Ya aprendió De lo que le pasó la primera vez Sí Y va a ser difícil que me pase la segunda Sí Y por eso es que pregunto Aunque ustedes tengan esa lista Cuando uno El primero que llega y les hable bonito Esa lista sale volando ¿O todavía se la aplican? No, no, no No la aplicamos O sea puede llegar y bonito Y vamos a empezar una relación Pero uno siempre está Alerta Por lo menos yo estoy alerta O sea Me ha pasado Porque ahorita Ando ahí en varias aplicaciones ¿Verdad? Y dicen Ah te voy a llamar Ah bueno vamos a hablar No te pueden ver el fin de semana No te pueden ni contestar el teléfono O un texto Y yo no soy de las que le está marque marque Y mucho menos Si no tengo una relación con una persona Entonces Te mandan mensaje Le contestas Y luego ya Hacieron a 7 de la tarde El sábado Y ya no te contestaron Hasta el lunes Para mí ya Perdí el interés completamente De esa persona ¿Por qué? Si no me vas a poder Estás conquistándome Y no me vas a poder Dar esa atención Imagínate Ya están en una relación Que ya te vale madre Que ya me Me metí ahí Y ya caí Enamorada O sea ¿Cómo va a ser la cosa? Entonces yo pienso Que el hombre Tiene que esforzarse Y ver esas cosas Al amor Y entiendo también Estás empezando a hablar con alguien Entonces no vas a Ya tienes compromisos Con familiares Y todo No los vas a cancelar Y no te pueden invitar Porque te conocen Pero si Ando aquí Un texto Que te toma dos segundos Pero Si no puedes contestar Es porque estás con alguien ¿Ya se nos terminó? Oh my god Ya se nos terminó el programa Que barbaridad Debo buenas notas Te pusieron la música De cuando aceptas un premio Si Próximo programa Fantasías sexuales Llevan a cabo O se quedan como fantasía Ay Ese sería un buen tema Hay que invitar a una sexóloga Claro Sí, sí, sí Una sexóloga Si nos están escuchando Contáctense con nosotros Para que venga el programa Ahí está Muchísimas gracias a todos Chicas Chao, chao Gracias, gracias Bye Con todos los apuntes Gracias Saludos Hasta la próxima semana El jueves A punto a las 8 de la noche Sin pelos En la lengua Ahí está De ahora sí Bye 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 Oye Te prometo que no me vale Me dice alguien aquí No No No